Música Y como me gustan los ojos de esa morena Y no más no se vio, se virre, no siguen al mar Música Acá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Y ya no te acuerdas de aquellas felices tardes Música Antes de verte al lado de otro cabrón Música Soy un pobre caminante, sin rumbo ni dirección Música 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 Música